El sub-inspector Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical Española. Don Alfredo, muy buenas noches. Hola, don Javier, buenas noches. Bueno, tenemos a una ministra de Exteriores que suponemos que no será la máxima responsable de esa entrada irregular de BrainGalli en España. ¿Cree usted que puede el asunto salpicar al propio presidente Pedro Sánchez? Mire, lo mejor que puede pasar para saber la verdad es que esté imputada y con su abogado declare a las preguntas de la fiscalía y del juez, en este caso, al respecto de esta irregularidad o ilegalidad. Es decir, alguien que tenía aprobado, autorizado un vuelo a Alemania, entra en España con identidad falsa, entra en España sin ningún tipo de control ni supervisión por parte de la Guardia Civil o policía, en este caso, que serían los que deberían controlar quién entra o deja de entrar. Y causa la crisis que causa con Marruecos, en la cual ellos mismos reconocen que la entrada masiva que entró ese día en España fue como consecuencia de esto que había hecho esta ministra. Pues digo, yo creo que lo mejor para toda la democracia y para todos los demócratas es que esta mujer delante del juez diga, si fue iniciativa suya, que yo no creo, que yo dudo de que fuese iniciativa propia de una ministra, evidentemente que llevaba un cuarto de hora en el gobierno y que diga posteriormente si alguien le dio la orden o si alguien le dijo que lo hiciera. Le digo, en este momento, ella es la responsable, ella es la que apechugará con los hechos si así se demuestra y, por tanto, depende de ella que diga si alguien le mandó o le dijo que lo hiciera. Hombre, tenemos algún indicio que nos hace pensar que no fue ella sola. El primero en hablar ha sido Camilo Villarino, que era jefe de gabinete de González Daya, que, por cierto, iba a ser nombrado embajador en Moscú y el nuevo ministro de Exteriores no le ha dado el placer y él reconoce que le llamó la jefa de gabinete de la propia vicepresidenta Carmen Calvo para darle instrucciones. Debemos suponer que tirando de ese hilo se llegará a las implicaciones que pueda tener esta decisión. Así debería ser, Javier, así debería ser. Pero sabe usted que llevamos mucho tiempo denunciando que blanco embotea no suele ser leche ante según qué personas o según qué hechos se puedan decir o imputar. Por tanto, digo que ante estos hechos que usted relata, que así son y así se han declarado y se han dicho en sede judicial, veremos a ver esta mujer qué es lo que dice y a quién señala. Porque, mire, los indicios no valen, Javier. Aquí hay que acusar y hay que demostrarlo. Y aunque en algunos casos se subvierte la carga de la prueba, en este caso, evidentemente, ella tendrá que decir si es o no responsable y si apechuga como tal. Porque, mire, estamos hartos de que digan van a tirar de la manta. Pues que tiren de la manta. Si es que no es tirar de la manta. Decir la realidad, decir la verdad, es lo que siempre debería prevalecer por encima de todo. Pero como vemos cómo se manipula, cómo se dice una cosa y al día siguiente la otra, o el mismo día, vemos cómo, según quién sea, se defiende, se protege o no se saca. Es decir, vemos todo lo que hay. Por lo tanto, digo que yo espero que en sede judicial diga la realidad, diga la verdad. Y si en su efecto se mantiene en ese mensaje, el juez la impute el delito que crea oportuno que ha cometido. Ya digo, porque lo que es muy gravoso es que alguien que estaba imputado por delitos muy graves, señor Gali, que entre con identidad diferente, ficticia, falsa, sin ningún tipo de control, esté en un hospital con una identidad diferente a la suya, simplemente porque diga que tiene en riesgo su salud, como se dijo en su momento, mire, a mí ya no me valen esos argumentos. No me vale ese testimonio. Y desde luego, a mí como policía, yo ya le digo que no me lo creo. Ahora, que diga el juez lo que tiene que decir y que si es un defecto, impute a esa señora o a quien diga que tiene la máxima responsabilidad o le ha dado la orden de hacerlo al respecto. Está claro que Arantxa González Laya no querrá comerse el marrón ella sola, como vulgarmente se dice, y que probablemente ha recibido instrucciones, pero como usted dice, lo dejaremos en manos del juez. Otro que ha amenazado con tirar de la manta es el Pollo Carvajal, que ha acusado y ha señalado directamente a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, de implicaciones con el régimen chavista y posible financiación ilegal de Podemos. El juez también le ha pedido que aporte pruebas. ¿Usted cree que el Pollo Carvajal, habiendo sido jefe de la contrainteligencia militar venezolana, podrá aportar esas pruebas? ¿Puede ese escándalo alcanzar proporciones políticas? Mire, Javier, no me cabe ninguna duda que ocupando el puesto que ha ocupado esta persona en el gobierno de Maduro y de Chávez, tiene mucha más información que la que podamos imaginar, suponer o pensar, muchísima más información. Y que, evidentemente, él querrá soltar gota a gota para, evidentemente, no ser extraditado. Hay que decir que la lástima, la pena, es que se le detuviera después de ese último informe de la DEA, en el cual decía dónde estaba, en qué piso, ocupando qué casa, y casi casi que le dijesen que estaba allí para que se le detuviera. Y, por tanto, bueno, hemos esperado ese extremo para que no vuelva a desaparecer, cuando menos, o a fugarse de la ley de la justicia. Sabemos que después de la última puesta en libertad, de esa forma irregular, en la cual el juez español no se ponía de acuerdo con el americano en la forma de extradición, y desapareció desde, creo recordar, noviembre de 2019, y que estaba fugado como tal, allá digo, ahora está detenido. Mire, ahora ya no vale decir, advertir, amenazar. No, no, aquí hay que aportar las pruebas, porque esas pruebas las queremos todos. Y estamos hartos de que la parte acusadora, perdón, la parte acusada, salga por petenera diciendo que, como siempre, son bulos, son mentiras, o son inventos de la extrema derecha. En este caso, es alguien que ha sido de los suyos. En este caso, es alguien buscado internacionalmente, no solo por Estados Unidos, sino, ya digo, que por muchos más delitos. Y que, en este caso, todo el mundo quiere echar el diente para ver qué información aporta o qué cosas aporta. Por tanto, si dice algo para quedarse en España pidiendo un juicio, que lo diga. Aquí no hay causa como tal para ello, porque hay que recordar a los espectadores que la detención es por la orden de detención y extradición de Estados Unidos. Por tanto, si aquí, en Consejo de Ministros, ya se ha dicho que tiene que ser extraditado y ahora esa orden de asilo que ha pedido este hombre se está contemplando por los juzgados y, en la primera declaración, en la primera toma de contacto con los juzgados, dice esto, pues, mire, a mí no me vale que sigan diciendo. Aquí o que se aporten pruebas o que no se diga. Y, en su efecto, si hay que mandarle a Estados Unidos, aunque sea con un lacito, hay que hacerlo. No podemos abstraernos o ser parte de los delincuentes, como en este caso, porque perjudique a según qué gente. Le digo, aquí da igual que seas de un lado que de otro y da igual que acuse a gente del partido socio en el Gobierno ahora mismo. Aquí, en teoría, todos somos iguales ante la ley y todos debemos pagar ante la ley cuando hemos hecho un hecho delictivo. Por tanto, si lo hicieron, que lo paguen. Si dice que lo hicieron y no demuestra, quedará, como siempre, en agua de borrajas. Y, una vez más, esta gente tan adalid de la democracia, tan comunistas como son, se saldrán con la suya. Y le aseguro que a mí me indignará tremendamente porque ve cómo señalan, cómo apuntan, cómo dicen, cómo manipulan, según les interesa y según quien lo diga. Y, por tanto, ya digo que a mí no me da pena. Porque, es más, si después de todas las que ha habido se van librando por defectos de forma, porque no hay pruebas suficientes, después de acusar para encubrir el tema de Dina con la expulsión de Calvente, con una supuesta agresión sexual que ahora se ha demostrado que no es verdad y fue mentira. Y se sigue librando, Javier, ¿qué quiere que le diga? Yo digo ya que cualquier cosa puede pasar. Por eso digo que pierde el culo el juez en tomarle declaración urgentemente y que aporte todo lo que tenga por delante y todo lo que pueda aportar, para que así se vea si hay financiación ilegal de Podemos o no. Pero que, desde luego, ya digo que con los dimes y directes tengo para, voy a tirar o voy a decir, no me vale. Hay que aportarlo, hay que decirlo y que de ahí se deduzca testimonio y que el juez impute a quien corresponda. No le quiero hacer especular, don Alfredo, no le vayan a expedientar ahora que ha superado usted todas las sanciones que le han puesto por decir la verdad y decir lo que piensa. Pero no sería de extrañar que este asunto no salpicara únicamente a Podemos, sino incluso al Partido Socialista a juzgar por los paseos de Rodríguez Zapatero por Venezuela, el del Seagate y cosas así, ¿no le parece? Mire, a mí, y lo digo así después de más de 30 años de trabajo policial, me indignó tremendamente que no se sepa y se haya tapado el tema de las maletas de la tal del CID, que se justificase esa entrada en territorio nacional por parte del ministro Ábalos, que se tapase por parte del juez o no se quisiera investigar o dejasen que se borrasen las grabaciones. A mí, como policía, me da… no le voy a decir un adjetivo descalificativo porque sería demasiado gordo, como usted dice, pero mire, me da vergüenza ajena que en lugar de con jueces y taquígrafos, es decir, con toda la luz del mundo, aportar toda la información del mundo, aportar todo ante una persona que tiene prohibida la entrada en territorio europeo, se haya tapado como se ha tapado. Y ahora vemos que este señor, como usted dice, puede salpicar a más gente. Pues mire, ojalá, ojalá diga la realidad sobre el tema de Delci, ojalá diga la realidad sobre el tema del PSOE, ojalá diga la realidad sobre Zapatero and Company, ojalá, ojalá para que aportemos transparencia a la democracia y seamos más demócratas, no como ellos quieran y según les interese. Por tanto, yo digo eso, que ojalá ese señor cuente lo más grande y aporte las pruebas que tenga que hacer que aportar, para que una vez por todas dejen de manipular, dejen de usar a las víctimas como usan, dejen de decir según qué cosas, según quién las diga, para que así una vez por todas, Javier, todos los demócratas tengamos más luz sobre según qué cosas y, desde luego, algunos tengan que dejar de tapar las vergüenzas ajenas, como se ha hecho hasta ahora, en virtud de quién es, de que me afecte o no me afecte. Porque, mire, hablamos del tema de Delci, aún no sabemos que había las maletas, podemos especular, como usted dice, al respecto de lo que había, aún no sabemos y nadie se ha preocupado de decir que había las maletas. Ante una persona, vuelvo a repetir, que tenía prohibido la entrada en territorio nacional y se justificó esa estancia durante horas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez-Barajas, para, vaya usted a saber qué cosas. Desde luego, digo, a mí le puedo asegurar que me da cierta grima y cierto desasosiego el pensar que, con todo lo que se ha dicho que podían ir a las maletas, en lugar de decir qué había, dónde han ido o qué se ha hecho con ellas, se tape sin saber realmente qué sabemos, qué sabemos o qué había. Por lo tanto, digo que, Javier, ojalá ese señor cuente la realidad y aporte las pruebas definitivas para que todo el mundo que ha usado, manipulado o dicho según lo que le ha interesado y que nos ha tomado por tontos al resto de españoles a la hora de simplemente poner un poquito de sentido común en las noticias, veamos que, al final, alguno tiene que recular, alguno tiene que, debería pedir perdón y, en su caso, ser cesado o imputado judicialmente. Pues esperemos que así sea y que florezca, la verdad. Don Alfredo Perdiguero, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Don Javier, un placer, como siempre. Buenas noches. Un saludo. Don Pedro Luis, seguro que usted conoce de cerca la trayectoria del Pollo Carvajal y nos puede dar su opinión al respecto. ¿Qué es lo que podemos esperar?